Y aquí en León, también en temas policíacos, esta mañana exagentes de la Corporación Municipal se volvieron a manifestar frente a la Presidencia. Esta vez los reclamos subieron de tono. Vamos a enlazarnos con mi compañero Javier Lara, que nos tiene un reporte de esta circunstancia. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Arnoldo, buenas tardes y al auditorio. Pues sí, en efecto, la mañana de hoy alrededor de 13 ex-policías se manifestaron afuera de la Presidencia. Estos policías que, bueno, reprobaron el examen de control de confianza. Estaban acompañados de su abogada, María Dolores García, ¿sí? ¿Sí, Arnoldo? Sí, sí, te escucho. Venían acompañados de su abogada para entregar un pliego petitorio donde prácticamente lo que están pidiendo es que se les restituya y de no ser restituidos que se les defina ya su situación económica, que ya los dejen permitirse que salgan de la corporación y que se les pague su finiquito, pero con lo que ellos consideran que es conforme a la ley. Ahí durante la manifestación hubo un ligero desabrupto, hubo ahí un ligero fortejeo porque oficiales de policía hicieron la valla, no permitieron el acceso. Algunos de estos ex-policías pues entraron a la fuerza y la abogada pues se les quiso unir. Sin embargo, los policías le volvieron, cerraron el paso, no la dejaron pasar. Y pues ahora sí que la abogada les dijo hasta a los ex-policías, pues ayúdenme, si no me paso por abajo, me paso entonces por arriba. Ahora sí que la levantaron y como pudo se pasó por la parte de arriba de los policías para ingresar a la presidencia. La abogada Lolita García. Sí, así es exactamente, María Dolores García. Y ya adentro, pues ahora sí que empezaron a decir algunas consignas en contra de la alcaldesa, respecto a la inconformidad y... Vi algunos cartelones, Javier, donde le hacen señalamientos concretos a Bárbara Botello. Hablan de un hermano de la alcaldesa aparentemente designado en un cargo. Sí, sí, de hecho se estaban quejando de la entrada del hermano de Bárbara Botello al DIF. Dicen que pues... Ah, es su hermano, Tomás Botello. Ah, realmente que se está beneficiando, que está beneficiando a sus propios familiares. Mientras tanto, pues los policías y la gente que está saliendo de la corporación pues se siente completamente desprotegida. Es lo que estaban argumentando estos exoficiales y la abogada. Y pues también se sienten ofendidos, ¿no? Dicen que la situación en seguridad está muy mal en la ciudad. Hay muchos robos, muertes. Y la alcaldesa, pues decían, y está de vacaciones, ¿no? ¿Cómo es posible que...? ¿Alguien los atendió, Javier? No, durante un rato estuvieron tratando de que Martín Ortiz les recibiera el pliego. Después llegó una persona, que realmente no supimos quién fue, a quien le entregaron esta hoja. ¿Algún funcionario de rango menor? Sí, exactamente, exactamente. Presuntamente se lo iban a entregar a Martín Ortiz para que checara este pliego. Pero a funcionarios, pues no... ¿Lograste hablar con la abogada? Sí, sí, sí hablamos con la abogada. Pues lo que ellos esperan es que chequen el pliego y en próximos días, pues ya se les empiece a definir. Sobre todo en el sentido de que el Consejo de Honor y Justicia, pues, inclusive agilice los trámites. Si ya van a ser completamente dados de baja, ya cesados y que se les entregue su finiquito. Muy bien. Es posible, pero pues sí están pidiendo que, pues, se les entregue dependiendo a los años que estuvieron dentro de la corporación. Ya que muchos de estos policías, pues, duraron 15 años. Algunos de ellos le habían durado 20, 25 años. Entonces, se les hace injusto lo que les quieren dar. Muy bien, Javier. Pues ellos dijeron que van a esperar a ver qué les... Ya son menos. Se manifestaron menos hoy que hace unos días. Sí. Fueron alrededor de 13, 14 policías. Pero ahora sí que acompañados de sus familias. Y ya se veían alrededor de unas 30 personas, ¿no? Pero realmente los policías que estaban ahí eran, pues, relativamente pocos. 13 o 14. Lo que pasó la abogada es que muchos de los otros policías están, pues, trabajando y no podían salir de sus labores. Porque, pues, sí se encontraban ya trabajando y ya tienen nuevos trabajos. Ah, bueno. Por lo menos ya tienen nuevos trabajos algunos de ellos. Javier, muy completo tu reporte. Muchas gracias. Estamos pendientes de todas maneras.